Hoy tenemos un invitado muy especial, realmente fue algo medio sorpresivo, recién hicimos contacto con él en el día de ayer, gracias a Irma Cabero, que es una de nuestras promotoras de Carabobo, pero también tiene grandes y fuertes vínculos con Puerto Ordaz. Por lo tanto, ella nos dio la amabilidad de ponernos en contacto con Frank Meijer, que en el día de hoy tiene una actividad bien interesante, se llama Cómo llevar la convivencia vecinal. Pero quiero decirle que además de Frank ser facilitador y conferencista motivacional, se describe, y eso me encanta, como hijo de Dios, inspirador de multitudes, reparador de gente rota y avivador de almas apagadas. Y usted no se imagina, invitado, cómo hay de todo eso en las comunidades que no hace posible que la convivencia sea fluida y como lo ideal, cuando compramos una vivienda, pues eso aspiramos, que nuestra casa, nuestro apartamento, nuestro townhouse, pudiéramos vivir con tranquilidad. Le damos la bienvenida, agradecemos que haya aceptado la invitación de participar la mañana de hoy en esta conversación con mi condominio en la radio. Y bueno, gracias por estar aquí, Frank. Bienvenido. Gracias, Tibaire. Gracias a todos. Gracias por la invitación. De verdad, sorpresivo, pero aquí estamos, ¿no? Estamos para eso, para servirse. Las cosas están dadas cuando Dios así lo quiere. Mira, Frank, cuéntanos un poquito acerca de la motivación que tienes para crear una organizada en esta comunidad, que ya nos vas a decir qué comunidad es, una charla que tiene que ver con la convivencia vecinal. La idea surgió en medio de pandemia, como sabrás, parte de mi trabajo es eso, motivar a la gente, llevarlos a creer que esos sueños, sus metas son posibles, que lo que piense y anhela puede alcanzarlo. Entonces, en medio de pandemia, recordamos ese tiempo de inicio fue muy fuerte, que todo el mundo encerró, todo el mundo se encerraba en sus hogares, nadie trabajaba o casi nadie trabajaba. Y en vista de matrimonios de 30, 33, 35 años, convivencias visiblemente sanas, ¿no? Hasta donde sabíamos y en medio de pandemia todo se rompió, todo se dividió, la familia... Empecé a trabajar en función de eso. Mi motivación fue la familia, principalmente fue la familia. Esa ruptura familiar que vi en pandemia, esa separación de matrimonios, de hijos, los padres, peleas constantes que veía en mi propio condominio donde vivo, eso me llevó a donde estamos ahora. a reparar gente rota y me motivó muchísimo en trabajar en otras comunidades con respecto a esta convivencia que ha sido muy segura en estas temporadas de pandemia y post-pandemia. Mira, Fran, cuando tú vas a las comunidades y anuncias que vas a trabajar con los temas de convivencia, ¿cuáles son esas primeras o esas preguntas que te hacen, cuáles son esas inquietudes que te manifiestan los vecinos? Trabajo mucho sobre la enemistad, ¿verdad? Nosotros llevamos eso de encontrarnos en la enemistad de los vecinos, como les decía, anteriormente les hablaba sobre eso de la convivencia. Entonces, en estos tiempos, bueno, no solo estos tiempos, solo que en estos tiempos se agravó más esa parte de la enemistad entre vecinos. Y una de las preguntas es primordiales, ¿qué hago con mi vecino si no me habla? ¿Qué hago con mi vecino que no me trata, no me saluda, que no trata a nadie o trata a todo el mundo mal? Son principalmente las preguntas que me hacen en medio de los conversadores. ¿Y qué podemos decirle a los vecinos que nos están escuchando en la mañana de hoy? Estamos hablando, hoy en la mañana tenemos de invitados a Fran Meyes, quien el día de hoy va a tener una actividad en una comunidad en Puerto Vallada, y ya nos va a indicar su actividad y, por supuesto, invitamos a participar. ¿Qué le decimos a los vecinos conflictivos? ¿Qué le decimos a un vecino que hay vecinos, Fran, que permanentemente están en conflicto con la vida, con el mundo, con ellos mismos? Y entonces, por supuesto, si lo hacen en sus vidas personales, lo proyectan con la comunidad. ¿Qué le podemos decir a ese otro vecino que tiene que enfrentarse ese día a día con una persona conflictiva? Ok. Primero hay que entender ese día. Yo le explico a ellos qué es ser vino. Entendemos desde el inicio que vecinos es alguien cercano, es alguien que está próximo a ti, es inmediato, es alguien parecido, es alguien semejante a ti, vive junto a ti. Y les hago ver a la gente que tu vecino no es tu enemigo, porque la primera persona que tú llamas en medio de una emergencia es a tu vecino. Por muy molesto que esté, sucede algo. Escuché la noticia en el inicio del programa, lo que sucede en Mérida. En medio de un temblor, lo primero que llamamos es al vecino. No importa las circunstancias que hayamos tenido, debemos aprender qué es un vecino, primero identificar a nuestros vecinos, y empezar a limar las asperezas con nuestros vecinos. Nuestros vecinos no son nuestros enemigos. De hecho, fui criado en un ambiente donde se me enseñó de que mi vecino era mi familiar más cercano. Si partiendo desde ese punto, creo que empezamos a cambiar la mentalidad en cuanto a nuestro vecino. Tener esa empatía con ellos, tratar de llevar esa empatía con ellos, de ser llevaderos. Son tres puntos que voy a tocar, por ejemplo, esta tarde, en el conversatorio del urbanismo, y trataré sobre los tres puntos de lo que es vivir en comunidad. Y uno es relaciones sanas, mantener relaciones sanas. El otro es tener respeto entre todos. Y un tercer punto que se trata de vivir en unidad, con empatía o en empatía. Nosotros debemos entender, yo le digo a ellos, nosotros debemos entender que nuestra vida no es nuestra vida. Y estoy algo rapidito en esto. Porque es que nosotros no somos solos. Nosotros, a pesar de que tenemos un apartamento, o tenemos una casa, no somos solos. Ese es nuestro micromundo. Nosotros somos un pequeño mundo de todo, o un micromundo de todo. Nosotros pertenecemos a un todo. Entonces, nuestro micromundo es nuestra casa, nuestro apartamento. El todo o el macromundo puede ser el edificio, puede ser el urbanismo o la ciudad donde vivimos. Entonces, todo lo que afecta en nuestro micromundo tiene repercusión en nuestro macromundo. De la manera como nos conducimos, eso decía al principio, para mí es importante la familia, de la manera como nos conducimos dentro de la familia, dentro de nuestro hogar, de nuestro micromundo. Entonces, eso repercute en el resto del macromundo, de nuestra comunidad, y la gente suele pensar de manera egoísta de que esa es mi vida y yo la vivo como quiero. Sí, está bien, tienes un derecho a vivir tu vida y a tomar tus propias decisiones, pero mientras esas no afecten la vida de los demás, pues nosotros vivimos con limitaciones, tenemos límites, tenemos restricciones, que no podemos pasar ese límite y esas restricciones del derecho que tiene el otro, también de vivir. Nosotros podemos vivir, pero no podemos pasar ese límite de que otro viva, ¿sí? Así es. Mira, Fran, dijiste que en la conferencia de hoy o la charla que vas a dictar hoy, vas a abordar tres puntos y creo que si no dice el seguimiento, hablaste de los dos primeros. ¿Y el tercer punto cuál es? El tercer punto es la unidad en empatía. Vivir en empatía. Ok, ok, sí, sí, sí. En empatía. Sí, 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 lo había oído. Lo tenía aquí anotado. Mira, y este tipo de actividades para las comunidades, las organizas tú directamente, hay un equipo que se encarga, fue una invitación de este urbanismo de Villavetaña, cuéntanos cómo se produce esa dinámica allá en el estado de Oliva. Ok. Me decía que esta idea inició, de los conversatorios inició a raíz de todo lo que viví. Primero lo viví, no estoy hablando desde puntos conceptuales, yo lo viví, estoy hablando desde los hechos. Entonces, primero lo tuve que vivir, luego que experimenté todo esto, estudié, busqué, indagué, hice mi tarea, como quien dice, e inicié en mi comunidad. Hacía una reunión todos los viernes, invitaba a los vecinos que tuviesen más cercanía y que fueran más empáticos. Los invité, el WhatsApp de, de, del edificio, y esto lo llevé a redes sociales. Esto se extendió por la ciudad. Algunos amigos que me fueron conociendo se dieron cuenta, empezaron a llamarme, cómo hacemos, qué debemos hacer, etcétera. Les expliqué las convocatorias que debían hacer y ellos se organizaron hasta ahora. Ellos son los mismos organizadores, líderes de urbanismo, líderes de calle, líderes de edificios. Ellos se han ido organizando en sus comunidades. Anunciamos, programamos una fecha, una hora, anunciamos por redes sociales, llamamos más que todo por los grupos de WhatsApp y yo me dirijo hacia el lugar. La mayor organización la tienen los líderes de urbanismo, la mayor organización para estas charlas, conversatorias, lo tienen son ellos. Yo solamente facilito las herramientas, voy y doy las herramientas para que se cumpla todo lo que, el objetivo para lo cual nos trazamos. Mira, Fran, tú sabes que desde micondopinio.com nosotros siempre sugerimos que para promover y fomentar la vida en comunidad tenemos que realizar actividades que no tengan que ver con solucionar problemas. porque la gente tuvo, los convocas a asamblea, bajan muy poco. Antes la participación medida, porque estaba medida la participación vecinal, era de un 20% y los números han venido bajando, no sé si por la pandemia, la crisis económica, y hemos tenido noticias que el nivel de participación media en Venezuela es del 9%. Entonces, claro, una de las cosas que nosotros recomendamos es, bueno, no bajen solamente para hablar de condominio, no bajen solamente para elegir juntas o para decir que vamos a hacer con la impermeabilización o con la vigilancia. Reúnanse en torno a temas que les son comunes como seres humanos y que les ayuden a conocerse. Porque cuando yo me siento al lado de una persona y lo voy opinando acerca de los valores de Dios, de lo que piensas sobre la vida, ya yo sé quién es mi vecino y tal vez en un momento de crisis o de morosidad o de algún conflicto que se presente, tengo cómo abordarlo, ¿no? O porque tiene una niñita y sé que, bueno, a través de la niñita es el vínculo para yo poder conversar con mi vecino. Y por eso estos espacios que tú, que permiten estos espacios, que formas parte de las herramientas de estos espacios, para nosotros es vital. Me gustaría, Frank, que para las personas que viven en Puerto Ordaz, te pudieras darle mayor información de la actividad que tienes hoy. ¿Dónde es? ¿Cómo contactarlos? Si esto es gratuito, si tiene algún costo y a través de quién pueden hacer contactos. Sí, la llegada hacia la gente, la influencia hacia la gente ha sido por medio de estos conversatorios, como decía, es bastante difícil reunirlos para un tema específico. Entonces, junto al equipo tuvimos que ser bien creativos para hacer el llamado. Uno, porque en tiempo de pandemia la gente no quería salir, por supuesto, existía el miedo de la infección y todo eso. Entonces, tuvimos que ser bien creativos tomando todas las medidas preventivas, por supuesto, pero tuvimos que ser bien creativos. El conversatorio de hoy, junto con todo lo que hemos dado ya, el de hoy se llama Mi enemigo vive al lado. tuvimos que colocarle algo atractivo para que las personas se pudieran reunir, para que vinieran por algo que les llama mucho la atención y al mismo tiempo les interesa y va a ser de edificación para sus vidas. Entonces, tuvimos que ser bien creativos en esa área para poderlos reunir, por lo menos a la gran mayoría. Luego de eso, se fue extendiendo la voz, como te comentaba, se fue extendiendo la voz y la gente vio interesante todo esto. Creo que una de las cosas que les llamó la atención a tu equipo fue el flyer publicitario. La organización de este conversatorio fue parte del equipo de... Una señora se llama Ana Ana y Franciel, creo que también te contactaste con ella, ya tuvieron la idea, ya tuve un conversatorio con Betania en otra parte de la comunidad en Betania y me enfoqué mucho en la juventud, en ese momento tuve un enfoque hacia la juventud de los movimientos a la generación que es que bastante que necesita de nosotros los amigos. los conversatorios son totalmente gratis, no tienen costo alguno, por lo menos aquí en la ciudad no tienen costo alguno. Los contactos para los conversatorios que he dicho yo directamente conmigo, puede ser por mis redes sociales o mi número de teléfono. Lo único que yo requiero, lo único que yo requiero en este momento, si es lejos de donde estoy viviendo, de que se me facilite transporte y de vuelta, que es lo más difícil para estar, la movilización. De resto, no se exige nada en los conversatorios, no se pide dinero, no hay pago de entrada, es totalmente libre, es para todas las edades, porque va dirigido a todas las edades, que son conversatorios familiares, algunos, algunos tienen un enfoque totalmente juvenil, pero no deja de ser para todas las edades de igual forma, porque es bueno conocer las inquietudes que tienen los jóvenes hoy en día. Entonces, repito, totalmente gratis, tienen un enfoque totalmente familiar, completo, desde la niñez hasta los ancianos, los espacios son totalmente libres y no requieren ninguna exigencia a menos que sea muy, muy lejos. Yo debo movilizarme, o mi equipo debo movilizarme y tengamos que ir a un lugar lejano. Es la única exigencia. Bueno, Frank, queremos darles las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Los micrófonos en micondominio.com ponen la radio totalmente a tu disposición cuando tengas alguna actividad, algún mensaje que compartir con nosotros, una actividad comunitaria. Ese es el rubro y ese es el área en el cual nosotros nos desarrollamos. Y no me queda más sino invitarlos esta tarde a las personas que están en la parroquia de una área en el urbanismo Villa Betania 2 en el estado de Bolívar para poder escuchar y disfrutar este conversatorio de cómo llevar una convivencia vecinal o familiar sana y se llama Mi enemigo vive al lado. Bueno, Frank, te deseamos todo el éxito que esta actividad merece y que sea para el más alto propósito de todas las personas involucradas. Sí, Tibaire, bueno, muchas gracias. Quería dejarles mi número de teléfono, mi número de contacto, también mi WhatsApp, cualquier contacto a nivel nacional estoy disponible. Es el 0424 936 8052. Estamos para servirle, ¿sabes? Estamos haciendo este trabajo en pro de la familia y de nuestro país. Así es, como debe ser. Cada quien poniendo su granito de arena para hacer que Venezuela sea un país de copropietarios, como dice nuestra leva. Totalmente. Y con esto despedimos a Fran Meijes que hoy tuvo, oye, agradezco muchísimo por la premura también que te pusimos, pero tuvo la atención de dedicarme estos minutos y promocionar lo que hace y la actividad de esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!